Si quieres vender en redes sociales, no tenés que hacer esto que vamos a empezar a ver ahora. Creer que vendemos casas. Si bien vendemos casas, obviamente, la propuesta que tenemos de valor como marca no es el servicio que ofrecemos. Yo en mi caso, como diseñador gráfico, identifico esto, por ejemplo, en muchos colegas que cuando se quieren vender y de la conocer, dicen, soy diseñador gráfico, hago logos, hago redes, hago folletos, hago flyers. No, bueno, eso es lo que haces. Pero, ¿qué va a lograr la gente que trabaja con vos trabajando con vos? Vos estás ofreciendo otra cosa. Estás vendiendo, encontrar tu identidad para conectar con la gente, comunicar de manera asertiva para vender más. O sea, vendes otra cosa más allá. El logo, la red social, entonces el medio por el cual vas a lograrlo. Pero tenemos que entender que nosotros vendemos otra cosa más allá de lo que vendemos realmente. Y eso es lo que se llama la propuesta de valor. Lo que yo voy a hacer es que esa persona solucione algo que está necesitando. En el caso nuestro, del rubro y movilidad, bueno, quieren encontrar su hogar, el lugar donde van a estar todo el día, donde van a compartir con su familia, con su pareja, con su perrito, su gato, donde van a montar su oficina, o van a hacer su negocio, porque muchos compran para hacer Airbnb, para revender, no sé, lo que fuera. Tenemos que entenderlo para saber cómo lo comunicamos.